Música Será cuestión de tiempo DJ Chris DJ Alexis Conozco tu debilidad Como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables a entenderte Yo se lo que trae en tu mente Que estas loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y a mi hombre sentimiento Como un anhel que me decía Es un secreto De tu mirada y a mi hombre sentimiento Como un anhel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar y de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo La alimento Yo se que estamos cerca de que pase el suceso No importa Tu recuerdo Es un secreto De tu mirada y a mi hombre sentimiento Como un anhel que me decía Es un secreto De tu mirada y a mi hombre sentimiento Como un anhel que me decía Tu sabes que naciste pa' mi Tu eres mi gusto Mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estas cerquita de mi El deseo es tanto Que te va por dentro Y decir nada Así to' lo lento Mientras no hay deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ven a Barbie Muñeca princesa Y no es de mate Tu eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa De pala sensual así Te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Ven a Barbie Muñeca princesa Y no es de mate Tu eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa De pala sensual así Te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y a mi hombre sentimiento Como un anhel que me decía Es un secreto De tu mirada y a mi hombre sentimiento Como un anhel que me decía